Vamos a explicar cómo utilizar el arco de segueta. Los materiales que vamos a utilizar son el arco de segueta, también los pelos de segueta que pueden ser planos o redondos y por último la chapa o cumen de madera. Lo primero de todo vamos a montar el arco de segueta, es decir, vamos a ponerle el pelo. Cuando coloquemos el pelo debemos asegurarnos de que los dientes están mirando hacia abajo, es decir, hacia el mango. Fíjate en la ilustración y verás cómo así es correcto y cómo mirando hacia arriba no es correcto. La elección del pelo dependerá de lo que queramos cortar, madera, acetatos, plásticos o metal. En nuestro caso vamos a cortar chapa o cumen. Hay pelos de sierra redondos y planos de distintos grosores. Elegir el pelo va en función de lo que vayamos a cortar. Colocar el pelo de la sierra es importante para evitar que se rompa y que tenga mayor duración. Colocaremos lo primero la parte de abajo de la sierra y después colocaremos la parte superior intentando crear la tensión adecuada y evitando que quede curvada. Las palomillas se apretan bien ayudándonos de los alicates. Nos puede ayudar un compañero a sujetar el arco de segueta y cuando acabemos podemos comprobar si hemos creado la tensión correcta. Como en este ejemplo. ¿Cómo cortar la madera? Debemos trabajar con la sierra lo más vertical posible, tanto de frente como lateralmente. Si colocamos el arco de segueta inclinado no es correcto, mientras que si colocamos el arco de segueta perpendicular a la madera sí es correcto. El corte debe ser controlado y cuidadoso, no tenemos prisa y si vamos despacio controlaremos mucho mejor. No debes apretar demasiado para no tensar el pelo excesivamente y tampoco debes mover la segueta con mucha velocidad ya que se calienta el pelo e igualmente se puede romper. Debemos cortar despacio, siguiendo las líneas del dibujo y procurando salirnos lo menos posible. La recomendación es cortar por el borde externo de la línea del trozo que vayamos a desechar, ya que si nos torcemos siempre podremos rectificar con las lijas y las limas, pero si nos comemos parte del trabajo lo habremos estropeado. Para realizar agujeros en la chapa o cumen podemos utilizar una herramienta que se llama barrena, que es como un taladro de uso manual, como un tornillo con manivela. Deberemos usarla con cuidado, ir girando y pulir los restos de madera con una lima redonda. Limar y lijar Después de realizar los cortes deberemos pulir las imperfecciones para que el trabajo quede correctamente acabado. Y para evitar lesiones en las manos, ya que podemos dañarnos con las astillas de la madera. Si el corte ha quedado imperfecto habrá que insistir más en unos sitios que en otros, hasta que quede la línea bien dibujada. Podemos usar limas de distintos tipos y lijas de distintos grosores dependiendo de la cantidad de madera que queramos arrastrar. Siempre se acaba con la lija fina para que quede la superficie lo más suave posible. Gracias. 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 Gracias.